Seguimos al aire de modo, viernes 8 de la noche, 36 minutos en toda la República Argentina y ahora sí, es momento de presentar a Joe. Yosef. Yosef. Hola, Joe. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Tanto tiempo, ¿no? Porque has venido varias veces. Ya viniste como productor, viniste como invitado, productor musical, por ejemplo. Sí, por Valle. Claro, yo viniste con Valle. Sí, sí, sí. Vine a hacer el apoyo moral. Pero bueno, es lindo estar acá compartiendo piso con ustedes y más desde otro lado ahora, ¿no? Como invitado. Compartiendo piso, casi compartiendo pizza. Un poco tiene que ver con esto. ¿Cómo te has preguntado? Sí, sí, sí. Hoy vamos a hablar principalmente de gastronomía. Por lo menos una vez por mes vamos a tener esta columna en la que vamos a poder compartir nuestras pasiones. Porque no solamente la mía, sino que también la de ustedes. Oh, 100%. Para mí el que no tiene pasión por la comida, por la bebida, no tiene vida. Yo, por ejemplo, todos nuestros viajes y todas nuestras salidas son gastronómicas, no importa dónde vayamos. Claro. La idea es disfrutar con un buen gastronomía. Antes de buscar el hotel, ¿buscaste el restaurante? Claro, ¿a dónde voy? ¿O qué se come en ese lugar? Llega el 24 a Mendoza y ya está viendo cuál va a ser el primer almuerzo directamente del aeropuerto. Sí, yo ya estoy pensando. Qué lindo, ¿te vas a Mendoza? Yo voy a Mendoza y ya estoy viendo. Llego al aeropuerto, dejo las cosas y creo que lo voy al observatorio primero. ¿Cuánto tiempo te vas? Cinco días, poquito. No, pero suficiente, para no volver saturado. Claro, si yo más de cinco días me muero. Y pasa que le metés mañana, tarde, noche. Yo estoy dejando lugares saturados. Está muy bien, me gusta. Bueno, ahora sí, arrancamos. Todo tuyo. Vamos a lo que nos compete. Si hablamos de algo que es la pasión de los argentinos y el compartir, ¿qué podemos hacer referencia? Asado, pizza, pastas, tenemos muchas. Obviamente es fiestas, celebraciones y sobre todo el compartir, que está buenísimo. Sí, la mesa grande. La mesa grande, que ya puede ser tanto en una casa como en un restaurante. Amigos o familia. Sí, siempre, siempre. O varias familias también. O sea, eso... Es muy buen plan ese, ¿eh? Sí, eso sobre todo es para el festejo del Día del Padre, que se nos viene a ver el domingo. Ah, me encantó. Que tengo un par de perlitas como para traerles de salones grandes, de lugares en los que se puede ir y posiblemente no te quedes afuera o sin comer por la cantidad de mesas que hay. Me encantó. Y además me imagino que esos son lugares en donde vos podés ir con toda la familia sin que te miren feo porque fuiste con dos pibes. Exactamente. Porque el NDC fue corriendo a la otra mesa. O sea, tenés la mesa descomunal, que son de repente más de ocho comensales, que están uno al lado del otro, la mesa larga, chorizo, y decís, bueno, acá se puede festejar así. Ahora hay algo más molesto que el pibe ajeno que te viene a romper las pelotas. Mirá que Dante lo debe haber hecho. Mirá que Dante lo debe haber hecho. Pero no me jodí a mí. El tema es cuando joden a los demás. Vienen, te ponen a preguntar cosas. No tenés, papá, flaca. Igual vos sabés que a medida que pasa el tiempo cada vez me vuelvo un poquito más intolerante con los nenes. Hasta que de repente es el tuyo y ahí tenés toda la paciencia del mundo. Ahí tenés que comer, no tenés paciencia. Tenés que comer. Cuando sos tía te nace la paciencia de repente. Pasa que ahí tenés un vínculo cercano. Claro, mi sonido no molesta, los demás sí. Pero bueno, te dejamos, te dejamos a lo tuyo porque si no no te vas a interrumpir. No, no pasa nada. Me gusta igual el día de vuelta. El día de vuelta está bueno. Bueno, por lo menos si hablamos del día del padre y las reuniones familiares, yo siempre pienso en el asado, el compartir una buena parrillada. Que puede ser tanto en tu casa, pero yo acá te traigo un par de lugares que son mis destacados. Algunos por precio, otros por calidad. Vamos a ver si coincidimos. A ver, el primero que voy a mencionar es el gran mosquito, que según lo que estuve averiguando, todos los cupos de reserva están llenos, pero se puede ir por orden de llegada. Entonces eso es lo que está bueno. Tiene un menú de 18.900 pesos en todo lo que puedas comer, un menú libre. Me gustan 18.900 porque 18 de la mañana es como mi cumpleaños. Y debería decirlo, dije. O sea, tiene entrada, tiene achura. Sí, entrada, plato principal, un postre por persona y un vino cada dos personas. Excelente. O sea, por el precio no vas a encontrar algo mejor, la verdad. Hoy difícil. Un precio de calidad de 8 puntos que cumple y es bastante bueno. En Villa Crespo, si no me equivoco. En la calle Perón. Sí, está bien. En la calle Crespo, Almagro, de allá. Sí. Después tengo otros un poco más premium, pero que tienen una calidad de carne excelente. Fueron las mejores cosas que probé en el año hasta ahora. ¡Qué bien! Vamos por una, por la primera. Tengo Alma y Fuego en Villaluro. Sí, está muy bien. ¿Fuiste a Alma y Fuego? Sí. Es excelente. Tiene dos turnos al mediodía, uno a las 12 y otro a las 14. Te dan un vino de regalo por el Día del Padre y se destacan los fiambres artesanales y el asado sureño. Ahora, qué buen nombre que tiene. Alma y Fuego es muy bueno el nombre. Alma y Fuego hay que haberlo registrado, porque aparte, digo, hoy están todos con los Fuegos. Yo no sé cómo el Paz Martínez lo hizo una canción con eso. Puede ser, puede ser. Por ahí sí. Después, otro que me pareció excelente este año es Somos Asados. No sé si fueron. Todavía no, pero lo tengo muy pendiente. Es un restaurante que tiene carnes maduradas y se destaca porque no es una parrilla, es un restaurante de carnes. Me encanta. Lo piseaba Olmedo. ¿Por qué? Las carnes maduradas. Lo piseaba Olmedo. A mí el plato que más me gustó de ellos fue su asado. Es una cosa de otro planeta. Y te dan un vino de regalo que tiene una cava espectacular en el lugar. Con vinos de media y alta gama bastante... ¿Cómo podemos decirlo? Bastante ricos. Bien. Me gusta. Sí, sí, sí. Es una buena definición. Sí. La verdad, buenísima definición. Te digo que sea rico. Bueno, y después tenemos una parrilla de un sommelier de carnes. Es del primer sommelier de carnes de la primera camada de Argentina. La primera camada que fue degresada a la uva. Que se recibieron, claro. Sí. Que se llama El Viejo Patrón. Sí, El Viejo Patrón sí lo conozco. Sí, sí, sí. Que tiene un menú para cuatro personas que son cuatro empanadas de carne con achuras, riñones, chinchos y chorizo. Un costillar braseado con papas y de postre flan o queso y dulce. Eso entre los cuatro sale 69.900 pesos. ¡Epa! Y cada uno te queda 17.475. Está muy bien. Imagino que... Sí, para la calidad de la carne que te están ofreciendo está excelente. Chicos, aparte de hoy comprarte carne para hacer en tu casa sale un huevo. No, hoy por... Sí, pero... Olvídate. Y por la realidad es que el día del que uno va al día del padre. Ahí tenés empanadas, carne, ensalada, postre, vino, dámelo todo. Mira, hoy por hoy es muy difícil sentarte a comer en un lugar y que no te salgan menos de 20 lucas. ¿No? Olvídate. Entonces, todas las opciones que trajimos acá son opciones de muy buen nivel y que tienen un buen precio. Café con torta, vale 18. Sí, sí, exactamente. Y el último en cuanto a parrillas se llama Rufino. Que está en el subsuelo del mi hotel. El es una parrilla oculta que es ideal para celebraciones. Tanto día del padre, aniversario, todo lo que vos quieras podés comerlo ahí. En cuanto a carnes tenés el oso buco graseado, que para mí es el plato estrella, que viene bañado en su jugo de carne, graseado en Malbec y con un puré cremoso de papa. Obviamente también se destacan las mollejas, la proboleta, la entraña, pero es uno de los mejores lugares de carne en los que comí en Buenos Aires. Lindo spot. Yo la veo a Luli salivando. No, no, yo quiero ir a todos, yo estoy anotando. Vos atistó, me guardo el audio de este show para ir a todos. Mandó molleja y se... Eh, vos me conoces, sabes. No, pero aparte, ¿qué molleja las de Rufino, eh? Son mi debilidad las mollejas. Es el lugar al que realmente quiero ir a cerrar. Molleja de corazón. Acá nos tiraste opciones para los padres parrilleros. Después tengo tres de cocina italiana. Me encantó. Sí, sí, sí. Vos sos bien de la pasta. El primer... Estás tomando un tinto de bandini con unas patas de la de Rufino. Eso mariaría perfecto con las pastas de la de Rufino. Sobre todo con la lasaña de carne. Oh, la lasaña de... O sea, la lasaña es una cosa espectacular. Y la pasta de la horna de queso... No, la depresión. Y está un poco, un mango más de lo que saldría en otros lados, pero... Pero vale la pena. Sí, 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 vale mucho la pena. Lo pienso, el queso en la horna, el queso en la horna, la pasta en la horna, divina. Si quieres algo un poco más económico, libre, en relación a un precio-calibre imbatible, tenemos María Fedele. No la conozco. Sí, María Fedele, tampoco la conozco, pero lo tengo recontra pendiente porque es italiano post-aposta. Sí, bueno, dentro de la sociedad italiana, dentro de la sociedad nacional italiana, tenés María Fedele que tiene un menú de cuatro pasos de comida calabresa y es libre. Sale a 25.000 pesos en efectivo y te incluye el antipasto con burrata, huevos con duya, berenjena. Mesa de antipasto, bien italiana. O sea, es una mesa gigante en la que no paran de traerte platos y podés comer toda la burrata que vos quieras, repetida. Después tenés un paso de pasta, uno de carnes y después postres que tenés tiramisú, foliatela, los profiteroles. Y hay música en vivo. Sí, sí, pasan con la cardón, están muy buenas. Bien, 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 bien. Sí, carones también hay, sí, sí, sí. Hay foliatela, chicos, ¿verdad? 25.000 es el menú libre y una foliatela vale 3.000 en cualquier lado, ya está. Yo creo que no le toco las pastas, le pido, tráeme todo. Dame, claro. Me llevo la cajita de foliatela para acá salir de siente. Qué rica la foliatela. Y después tengo uno que es un híbrido. A ver, se llama Buono Italian Kitchen, es el restaurante del Sheraton. O sea, suena raro. Buono Italian Kitchen suena extraño. A ver, en cuanto al menú de cocina italiana, de noche está en una muy buena relación caridad-precio. La gente piensa que seguramente es carísimo. Y no, la verdad que tenés un menú de carnes, pastas, a un precio, la verdad que es muy bueno. Después tenés la opción del brunch, que este sí sale un mango más. O sea, imagínate que, por lo general, el brunch está a 60.000 pesos durante cada domingo. Y por ser del padre, ahora sale 90.000. Pero incluye un show de magia, vino, champán, limonchelo y una rueda de pastas como show también. Una rueda de pastas como show. A ver, es un precio elevado, no vamos a decir que es un precio barato. Creo que lo hablábamos el otro día con vos, Luri. El tema de que acá los argentinos les tenemos mucho miedo de ir a comer en el hotel. Y en el hotel, generalmente, tenés muy buena caridad a un precio razonable. Tal vez no llegás a enamorarte nunca, salvo, por ejemplo... Yo en el alvear estoy enamorada. No, salvo que hicieron el pony, que hicieron... No, yo, mi lugar favorito en Buenos Aires es el té de la Orangería en el hotel alvear. Es mi lugar favorito desde que soy chica hasta ahora. Cuando tengo plata y tengo que hacer algún festejo especial, lo he hecho para un cumpleaños, lo he hecho cuando me recibe periodista, lo hice cuando me recibió de martillera. Voy a la antena alvear. ¿Qué te falta recibir? A Desomelier dentro de dos años. Ah, ¿ya empezaste? En agosto. Bueno, empezamos juntos entonces de última. ¿No está bien? Y tengo las ganas de ir a Cabe, vamos a ver qué onda. Yo arranco en el Gato Dumas. Bueno. En agosto, porque Cabe no tiene arranque presencial a mitad de año y no tenía ganas de esperar hasta marzo, así que arranco ahora. Bueno, está muy bien eso. Después pásame el dato que me interesa. Bueno, igual cabe destacar también que el menú del Sheraton es todo libre, por lo menos el del brunch, no el de la noche. Eso como otro dato. Pero bueno. Y pasamos a algo más popular, los bodegones. Vamos. Para comer milanesa, sí. Milanesa. Sí, sí, sí. Bueno, lugares con salones amplios, pero este primero puntual que te voy a traer, sí o sí vas a necesitar reservar, porque te sacan la reserva de la mano. No podés caer al lugar así como así. Si no vas a esperar 400 horas, recomiendo reservar que es el bar alemán. Ah, el bar alemán me lo han recomendado un montón. Te podés pedir la milanesa gigante, que es para varias personas, entre 3 y 4 personas, y tenés el goulash. Dos opciones ahora para el invierno que están muy bien. Después, ese abre al mediodía y a la noche. Uno que abre es una noche, el bodegón favorito de Rodrigo del Diego. A ver si lo digas. Sí, ya sé cuál es, pero no me sé cómo usar el nombre. Sí, el corralón de Guille, muy bien. Que ahí vas a tener una proboleta de la casa, lomos al maestro, milanesas, y sobre todo, mi favorito, el panqueque de manzana. Uy, qué rico que es el panqueque de manzana al rumbo. ¿Se lo flambean en la mesa o se lo flambean? Sí, en la mesa te lo flambean. Si no me lo flambeas en la mesa, te lo devuelvo. ¿Con qué lo flambean? Me estás matando. En general es con rumbo o grapa, pero le ponen... Llevan encendedor, porque yo ahí tengo una discoteca. A ver. Sí, lleva un encendedor. Para que el rumbo salga bien flambeado, tiene que flambearse en la cocina. Porque después si no le tiran mucho rum, le tiran el encendedor y no termina de... Usted sabe que yo soy un hincha pelota. A mí no me gusta que se consuma todo el rumbo. Bueno, no sé si alguna vez habrá sido a Germán, el bodegón, el mejor bodegón histórico. Se tiene que hacer caramelo. El caramelo ya venía prehecho, te lo terminaban en la mesa. Y encima, el panqueque Germán... Vos tenías dos opciones. El panqueque normal, era panqueque normal, que igual te terminaba en la mesa. El panqueque Germán venía con zamballón caliente hecho en el momento. Chao, fin. El mejor postre de la historia de los postres. ¿Panqueque Germán me suena a un borocotón político que panquequeó? Germán González que panquequeó. No, pero imagínate un panqueque de manzana quemado del rumbo con zamballón. Chao. Cerremos todo. No vamos a chistes políticos ahora. No, te pido que estas semanas estoy sensible. Sí, sí, sí. No, porque si no, con fe y esperanza. Vamos a decirlo todo así. Por sí o por no, dale, vamos. Dale, dale. Con fe y esperanza te voy a dar una mano. Por sí o por no. Bueno, ¿irías a los bohemios también a festejar el Día del Padre? Sí. Salón amplio. Siempre sí. Con oreo extendido todo el día. Te sirven entraña, milanesa, mussareletas y sobre todo mollegas al verdeo. Uy, qué rico a las mollegas al verdeo. Y de postre tiene un muy de chocolate muy bueno, ¿eh? Ojo. Ese es un must. Es un must. Bueno. Es que el ruido es un must. Sí, sí, sí. Hay que poner el micrófono ahí para que suene también. Me acabas un piletón, pero sí en caballero. Y bueno, ¿eso está avalado por un sommelier que se sirva así? No, pero es que como estaban filmando, había que seguir y seguir y seguir. Está muy bien. Bueno, después, uno de mis favoritos. Tenemos lo del ruso. Qué ojo, tiene un menú secreto. ¡Ay, pá! Con una milanesa de matambre napolitana. Milanesa de matambre. Que de ahí comen cuatro o cinco. Después, esto yo sé que te va a gustar. Porque si hablamos de pastas antes y si te abrían los ojitos, tiene unos ravioles de oso buco y sorrentinos de salmón. El salmón de salmón es un invento patagónico de raviol de oso buco. Vamos con el raviol de oso buco toda la vida. No, está muy bueno. Y ojo, el otro día me trajeron unas muellejas al verdeo cuando fui a grabar y casi me lo como solo el plato, ¿eh? O sea... Las muellejas al verdeo son una cosa gloriosa que está pasada de moda, porque es bien de bodegón. Pero estábamos... Y es una cosa espectacular. Igual que la muelleja al verdeo y el riñoncito albino. Sí. Están pasados de moda y son espectaculares. Aguanta el riñoncito. Tendría que volver eso, tendría que volver las costillas a la riojana. Las ranas y los sesos. Los sesos. Todo eso había enferma. Bueno, imagínate que yo estaba en el bodegón el otro día filmando, me trajeron las muellejas al verdeo, casi me las como todas yo solo, y después, mientras esperaba la mirada esa, empecé a agarrar el pancito y empecé a pasarlo por la olla. Sí, sí, sí. Que eso no lo hago nunca, porque obviamente me estoy cuidándolo un poco, porque hay más gente saliendo a comer tantas veces. No sé qué nota. No, sí, estás impecable. Estás impecable, inglés. Bueno. Pequeña anécdota, cortita. Impecable estás. Fui a comer a Café San Juan, en lugar donde voy a comer siempre, y generalmente algunas pastas las sirven en esos platos que son tipo de losa, que son blancos con pintitas rojas. Y en un momento uno lo cocinó que está, me dice, flaco, mirá que eso está pintado, porque yo le estaba pasando tanto el pan al plato para sacar la salsa. Ah, le despintaste el plato. Me dice, flaco, mirá que eso es pintado, no va a salir, no hay más salsa ahí. Espectacular. Y después, como anteúltimo, tengo uno de mis favoritos, que le tengo mucho cariño porque yo jugaba al básquet en el lugar. Ah, muchas gracias. Así que, sí, abres solamente el mediodía, tenés la suprema napolitana gigante, que de ahí come una familia entera, es una suprema napolitana para tres, que también tenemos mollejas al verdeo, y ojo, los fuchiles al fierrito con salsa al cartucho. Eso también. Qué rico, qué rico fuchiles al fierrito. Y estuvimos hablando de muchos... Me estás dando mucho hambre. Estuvimos hablando mucho de, mucho por el centro de la ciudad, tengo uno para el sur también. Bien. Que tiene muchos platos grandes para compartir, se llama Paso a Paso. No lo conozco. Ah, sí, el que queda por Racing en la llanea. Queda cerca, sí, queda en Lugano. Ah, que sí es ese. De hecho, bueno, los dueños son hinchas de Racing. Ah, por eso es ese, que es un hinchas de Racing. Y tenés que pedirte la suprema Paso a Paso, que tiene cuatro tipos de toppings diferentes, las rabas son una locura, y la tortilla de papas gigante. Mirá usted. Me encantó. Bueno, y después tengo una última recomendación, como para decir, bueno, tenemos algo de comida peruana. A ver si... Vamos. Que tengo dos lugares. A vos ya sé cuál es tu mejor de todos, pero no, seguro no lo he conocido. Bueno, tengo uno que probé esta semana, y necesito que pruebes porque tienen ají de gallina. ¿Está por el congreso? No, es uno nuevo, que lo vi tu real. No, exactamente, sí. Lo vi tu real y siempre que paso quiero ir, porque es bien, bien, bien peruano. Se llama Ceviche P, los dueños son peruanos, perdieron toda la pandemia, los estafaron, la pasaron muy feo, empezaron con delivery, y ahora abrieron dos locales. Uno en Flores Floresta, y este nuevo de Palermo. O sea, yo conocí el de Flores, y vi el de Floresta, y dije, hacer el mismo, y sí, este mismo. Que obviamente tienen el medio día y la noche, y van a regalar de cortesía una leche de tigre, y o empanadas de marisco. Ah, dame una y una, te pido. Y bueno, y después tenemos Asumare, que tiene varios locales, tenemos por un lado el Asumare Barra Cevichera, que solamente va a tener platos... No, Uriarte, o por ahí. Sí, más o menos por ahí, sí. Y tiene solamente platos de mar, pero tiene un show en vivo de música, también. Que yo sé que vos, Dani... Me voy a la mirada. Sí, Nana. A vos te gustan las otras dos opciones, son los dos locales de ellos, que son el Barra Criolla... A mí si me traes música en vivo, o un doble de Arjona, me pego un conchazo. Yo quiero ir a comer... Bueno, pero ese es el show típico de ellos, que tienen un show con música peruana, que está bueno también. Cuando era chico, y iba a tu familia gallega, y todo el tiempo pasaban los gaiteros, me quería morir. Y bueno, también tienen shows en su local de once, y el de Balvanera. El Balvanera es el que tiene el menú libre, de cocina criolla, que tiene todos los platos calientes, que a vos te gustan. Venga, chico. Váme que ir a conocer. Bueno, y después el último que te voy a traer, es una opción de comida mexicana. A ver. Que se llama Baum Palermo. No lo conozco. Ah, Baum. ¿Eres cervecería o no? Pero vos me vas a creer, si yo te digo que la mejor comida mexicana, que probé en Buenos Aires, la probé en un bar, que es en este Baum. Se cree, pero... Sí, tiene sentido. Porque... Yo a la mejor la compré en un lugar llamado Salapa, que está hace más de 30 años. O tiene que ser un carrito en la calle, o un lugar... ¿Qué pasa? Los dueños son mexicanos. Entonces, ellos pidieron la aprobación especial a Baum, para... hacer su menú, y fueron agregando platitos de a poco, hasta que hicieron toda esta movida de 18 platos mexicanos, que está buenísimo. Imagínate que en el lugar te puedes comer una concha, que es el plato típico del norte, que es un postre dulce, que es un pan con relleno especial, y bueno, es como la gracia de ir al lugar, de poder comer eso, para el doble sentido. Y bueno, como dato en Baum, tienen Happy Hour extendido toda la noche, para los padres. Me encantó. Bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Subo completo, y tengo oyente que me dice, ¿qué? Menú de cerros nevados, para leer el padre, cerros nevados es su casa, claramente. Miso de rebanzos, panquiles con dulce de leche de la península, y de merienda, facturas con crema pastelera, se la juego a los restaurantes que presenta Yau. Ok. Vamos a probar los dos lugares. Habrá que ir, obviamente. Mariloche estamos hablando, tengo un poco lejos. Dijiste lugares tan lindos, o sea, lugares más allá de la calidad astronómica, lugares donde uno quiere ir a disfrutar, que me acordé, el otro día, justo el viernes pasado, o el anterior, fui a un lugar donde lo voy a llevar a... ¿A Luquitas? A mis dos hijos, a Luquitas y alante, porque hace mucho que no voy, hay que volver a Pipo. ¿Sabés qué hay que volver a Pipo? A comer un bernichet y con poco y pesto. Yo era uno de los restaurantes de mi infancia, cuando yo no vivía en Bariloche, o sea, cuando no vivía en Buenos Aires, perdón, veníamos de vacaciones, venir a Buenos Aires, era ir a Pipo, ir a Germán, ir al Palacio de la Papá Frita, comer el lice de chorizo de la papá suflé. No, por favor. Esas papas, las papas suflé, por favor. Bueno, claro, sí, pero esa era la salida de lujo. Ahí íbamos con mi abuela, porque mi abuela era la típica. La que ponía la grita. La abuela se la juega, no importa, después le pide a ponerle a mi abuela, no importa, pero era como, lo lloro, lo lloro, lo lloro. Mi abuela nos llevaba ahí, y al pobre Luis. Yo devolví al pobre Luis y me... Otro que también es ideal para ir a Barrilla. Me pedí la cambrona, pero entrada del pobre Luis fue traer a mi abuela de vuelta, porque entré y dije, no, este era algo. Estas son las cosas de la gastronomía que a uno le trae, esas son las cosas que... Pero bueno, y Pipo con mis viejos y obviamente las pizzerías del centro, pero Germán era el bodegón de mi familia y era venir a Buenos Aires. Los mozos, mis viejos los conocían desde que eran solteros ambos, han ido de casados, han ido con nosotros, todo, ¿no? Y son platos que ibas. Veinte años después, yo fui más de veinte años, te diría treinta y pico, porque cerró por la pandemia. Cerró justo antes de la pandemia. Pero claro, ¿no hay otro Pipo? No, no, Germán. Y Pipo era lo mismo. Y Pipo era a la vuelta de mi facultad. Entonces era salir de la facultad e ir a comer a Pipo. Y en un momento parecía que cerraba, no sé, y ahora volvió. Volvió a abrir y por suerte el creador del mantel de papel sigue teniendo el mantel de papel. Sigue habiendo mantel de papel. Tenemos que ir un día después de acá. Sí, hacemos eso. Tenemos un viernes después de acá. Me encanta la propuesta. Tengo una duda existencial. A ver. Las papas suflé del palacio y las papas fritas. ¿Siguen siendo iguales o bajó la calidad? Sí, en siendo iguales. Vamos, vamos. Se grita como un gol. La última vez que fui que no fue hace tanto seguían siendo iguales. El único lugar además del mundo que hace papas suflé. Digo, no sé quién más hace papas suflé. Tírame otro. Eh, donde estaba Celestino ahí en... Cauce. Ah, Cabaña de Aguilas. Y eran increíbles. Porque la papas suflé no es fácil de hacer claramente porque si no la dirían todo. Pero es exitosísima. Dos o tres temperaturas distintas en la freidora. No, una cosa de lo... Aguante la papas suflé y aguante el hífer de chorizo bien, bien rojo como lo hacían al parecer la mamá frita. Tanda y seguimos con más Modo de Viernes. Sigan participando porque antes de las 10 sorteamos el Baguimbox. Vamos. Bueno. Gracias. Felicidades. Es hermoso. Gracias. Me gusté todo, eh. Sí. No, ya es de éxito.